Hola niños, buenas tardes, espero que estén bien en casa y todo está bien también. Bien, bienvenido a la clase. Niños, bienvenidos a la clase nuevamente. No se olviden que día con día vamos a estar impartiendo la clase mediante videos y posteriormente no se olviden de realizar sus actividades que quedan asignadas en la plataforma. Ok, let's start. Remember that you have to write the date of the class. Tienen que escribir la fecha siempre de la clase. In this case, remember today is Wednesday 22nd. Miércoles 22, ok, ya vamos por el tercer día trabajando mediante este medio y pues a echarle todas las ganas, ok. Ok, no se olviden de escribir el lema de la semana que ya lo saben, ok. Ok, now I will explain you the topic of the class en general. Les voy a hablar sobre el tema que vamos a tratar en esta clase a grandes rasgos para que no se les haga tan difícil y complicado y posteriormente puedan hacer sus actividades, ok. Ok, well, comencemos. If you check your grammar students book on page 45, ok. Este libro, grammar, página 45, ok. Ok, you will see past simple, ok. Pasado simple. Muy bien, les voy a explicar para qué utilizamos pasado simple y sus reglas y cómo se forma esto, ok. En general, usamos pasado simple para referirnos a acciones o eventos, sucesos que quedaron en el pasado. Pasaron y ahí se quedaron. No tiene nada que ver con el presente ni a futuro, ok. A eso se refiere con past simple. En este caso, yo les voy a hablar pasado simple afirmativo. Posteriormente, vamos a hablar negativo y preguntas, pero vamos por pasos para que vayan comprendiendo todo lo que involucra este tema, ok. Primero que todo, tienen que tener en cuenta que en past simple existen diferentes tipos de verbos. En este caso, yo les voy a mostrar regular verbs, verbos regulares. ¿Qué quiere decir con esto? Los verbos regulares son los verbos que cuando pasan a pasado no sufren un cambio total. Siguen una cierta regla que ustedes van a aprender aquí y que, pues, por lo general no es difícil de comprender, ok. Los verbos regulares, unos de ellos son los que yo tengo aquí. Como ustedes pueden ver, work, work, tú sabes que es trabajar en español, ok. Walk, caminar, play, que es jugar, ok. Estos verbos, y como muchos más, son regulares. Regulares, porque se caracterizan simplemente por el hecho de que cuando pasan a pasado, yo les voy a mostrar ahorita, simplemente se le agregan dos letras. En este caso, work, quedaría así, worked, work, worked. Ok, tengan en cuenta que al momento de pronunciar pasado, tiene un ligero cambio en la pronunciación también. Ya no va a ser work, sino va a ser worked. Lo mismo pasa con walk, 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 ha pasado, sería walked, 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 ok. Estos cambios van a depender del verbo en cuanto a la pronunciación, por ejemplo, este tipo de verbos que terminan con K siempre van a sonar con T, con T al final. En la pronunciación, worked, walked. Por ejemplo, play, play, play también es un verbo regular. Le agregamos, ed, que es la terminación del pasado, entonces sería played, played. En este caso, play, en pronunciación, sería como una D al final. Play, played, ¿ok? Son unos ciertos cambios que a través de las clases van a ir comprendiendo. Entonces, esto es lo que pasa con los verbos regulares. Por lo general, a la mayoría de los verbos regulares le vas a agregar una ed al final, que es lo que va a formar el pasado. Ya no va a ser trabajar, sino trabajó. I worked, yo trabajé. Walk, caminar. I walked, yo camino. I walked, yo caminé. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa en las terceras personas? Como ustedes saben, en presente simple, las terceras personas, she, he, it, sufren un cambio en los verbos, en presente simple. En este caso, como es pasado simple, no hay ningún cambio. Queda igual. Ella jugó en la escuela, ¿ok? Ahora, viene lo contrario, en este caso, de los verbos en pasado. También existen los verbos irregulares. En este caso, les muestro unos verbos irregulares más comunes. Be, do, go, have. ¿Por qué irregulares? Porque son los verbos que no siguen un patrón o no tienen reglas para formar el pasado. Estos verbos cambian totalmente la estructura en pasado. En este caso, ustedes conocen muy bien, be, es ser o estar. ¿Ok? Para formar el pasado, remember that we use was and were. Para el pasado del verbo to be, es was o were. Was, cuando me refiero a yo, nosotros, ustedes, ellos, y were, para referirse a tú y ellos, ¿ok? Y lo mismo pasa con los siguientes. Entonces, el verbo do, que es hacer, I do, yo hago, para formar el pasado de yo hice, sería did. El pasado de do es did, ¿ok? Did, I did, yo hice. Did, I did, go, went, 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 have, es had, ¿ok? Si se dan cuenta, los verbos irregulares no tienen una estructura similar con los verbos regulares. Estos cambian totalmente su estructura, ¿ok? Por ejemplo, he went to school. Lo mismo pasa con las terceras personas. Ahí no cambia nada, como en presente simple. He went to school. Él fue a la escuela. Acuérdense muy bien, ¿cuáles son los verbos regulares e irregulares? ¿Cuál es mi consejo? La mayoría de los verbos son irregulares. En la minoría son irregulares. Ustedes tienen que saber muy bien, ¿cuáles son los verbos irregulares más comunes que se utilizan día con día? Y eso se los tienen que aprender de memoria, ¿ok? En cuanto a los verbos regulares, yo les aconsejo que aprendiéndose los verbos irregulares, cuando se encuentren un verbo desconocido y si no está dentro de los irregulares, probablemente va a ser regular, ¿sí? Entonces va a seguir el patrón de agregarle ed al final. Si se encuentran un verbo, por ejemplo... Si se encuentran un verbo, por ejemplo... Los verbos regulares y los irregulares en pasado. ¿Ok? Para su portafolio, esto es importante, van a investigar una lista de verbos irregulares e irregulares, perdón. Regulares una lista e irregulares otra lista. Van a poner en columnas y esa va a ir para su portafolio. ¿Ok? Eso será todo para hoy. Espero que hayan entendido algo. Espero que hayan comprendido o entendido algo. Nos vemos en la próxima clase.